Bienvenidos a XCOM, ahora 100% más libres de Exalt, madre mía, sin conservantes ni colorantes, muchísima calidad donde va a parar. A ver, la última semana nos deshicimos de Exalt, eso es bueno, aunque ahora no sabemos quién nos arropará por la noche cuando nos vayamos a acostar, porque los de Exalt, como estaban aquí más tiempo que en su casa, pues les habíamos cogido cariño y esas cosas, pero no más Exalt, ya no habrá más misiones de Exalt, qué lástima, no sé, me dejan un vacío importante que no sé cómo llenar, aparte de gastándome el dinero que conseguí el otro día cuando les invadí la base, vendiendo sus chorradas de arte y esas cosas, que aquí no tienen ninguna cabida, aquí nada más que queremos robots y sesgar piernas y brazos a nuestros soldados, mayormente. Gastarme el dinero, no sé en qué gastarme el dinero. ¿En qué me gasto el dinero? Teníamos investigación, había algo pendiente, está la armadura titán, eso es importante. Voy a hacer cosas totalmente al azar, según las vaya viendo. Chicos, ¿alguien quiere meterse al microondas? ¿Cloud? Ya no tenemos que hacer misiones de Exalt, a ver si te fríen el cerebro o algo. A todos los que tenga disponibles, que creo que justo son tres, casualidad, probablemente conspiración, seguramente más. A meterlos ahí, ¿por qué no? Tengo a todos los del equipo, salvo a Koenig, pero tres días, eso no es baja ni es nada. Vuelve a esto. Construir instalaciones. Puedo, estoy haciendo un generador de Lerio, eso es bueno, que termina dentro de poco. Nexo de satélite. Ah, espérate, enlace y perdón, tengo que crearlo todavía. Nexo de satélite. No puedo, porque me faltan dos puñeteros ingenieros todavía. No, la potencia va bien. Por lo demás está bien. Esto me interesaría, porque tengo un par de satélites pendientes, y entonces a final de mes puedo enviar satélites a todo perro Kiski, que por cierto, el mapa del mundo está bastante mejorcillo. Desde que derrotamos a los de Exalt, la gente se ha calmado bastante, salvo estadounidenses, que como siempre están súper paranoicos, con la pistola debajo de la almohada, cuando se van a dormir. A ver si vienen los, si vienen los alienígenas o los terroristas del bando, que sean, a robarles su preciadísima libertad. Y no queremos que eso ocurra. Pero hay que calmarles un poco, porque están un poco de la cabeza. Y no queremos a lo mejor ponernos en su contra. Y vamos a dejar perder el tiempo fundición. Algo que hacen en la fundición. Algo, lo que sea. Tengo dinero, ¿quieres dinero? Te subo el sueldo. Pero tío, contrata a los ingenieros ya, que está feo esto. Que tenemos un número que no es redondo, y no me gusta, y no puedo construir el nexo satélite. Reparación avanzada, no lo necesito, no. Repara los cazas más rápido y bisp, pero no tengo bisp. Y mis cazas los tengo que cambiar enseguida ya. Así que eso es una cosa que hay que hacer. Instalaciones. Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a construir el taller. Porque hasta fin de mes, lo que quería decir. Si miramos aquí, creo que es cuando lanzo los satélites, recibo ingenieros y científicos al mes por los sitios que tengo. En algunos una cosa, en algunos otra, en otros otra cosa. Recibo ingenieros y científicos cada mes. O sea que a final de mes podría construir el nexo satélite. Pero creo que como estamos casi al principio de mes, voy a, y aunque me cueste, voy a construir un taller. Tengo un laboratorio al fin y al cabo. O sea que no es tan poco tan tan malo. Y ya que estoy, voy a construir el enlace de hiperonda también. Voy a construir el taller, espero no arrepentirme, tomar dinero. Construirme las cosas más rápido y mejor y todo eso. Y tengo contención laboratorios, sí, aquí en este lado. Para dejarlo todo simétrico, enlace de hiperonda aquí. Y ahora ya no tengo tanto dinero. O sea que eso es bueno. No, no me gusta tener dinero, no sé qué hacer con él. ¿Queréis cavar agujeros? Mejor que no, que aquí ya cuesta. Tampoco hace falta tanto. Aunque cavar agujeros es cavar agujeros. Pero otro día, cuando seguro que no se me olvide. 99 de dinero. ¿Algo más podría hacer? ¿Comprar artículos? ¿Alguna cosa queréis? ¿Se os antoja algo? ¿Queréis cañones? ¿Alguna cosa de esas? Debería comprar cosas de estas ya. Pero voy a cambiarlos en cuanto pueda, lo prometo, voy a cambiar. Ah, estimulantes de combate, droguitas para las batallas. No, tío, no me gusta que os droguéis. Queremos estar más o menos sanos. Que luego cuando irremediablemente os matan los alienígenas, está el cadáver descompuesto por el abuso de las drogas y no os podemos reconocer y ya no sabemos quién es quién. Y tenemos que poner un ataúd lleno de piedras para simbolizar vuestro cadáver porque era imposible reconocerlo. Porque si es una sombra de vuestro antiguo ser. Básicamente... No voy a continuar. No, no, no. Nada. ¿Iba a decir algo? Va a ser mejor que no. Os quedará la duda siempre de qué es lo que iba a decir. Probablemente muy ofensivo. Probablemente. Vale. Vamos a buscar actividad. Supongo. Espero no olvidarme de nada. De nada importante que mi vida pueda depender. Vamos a buscar actividad. Ah, hola. ¿Será hijo de...? ¿Quién? ¿Quién? Sudá... ¡Uf! Si es que no pueden ser otros. Sudáfrica me llevas por el camino de la armadura y lo sabes. Y empiezo a pensar que os gusta. Empiezo a pensar que lo hacéis a posta. Me piden dos restos de buscador, de los cuales tengo bastantes y no me están haciendo falta para nada. Y los tíos me dan tres puñeteros ingenieros que para eso estoy construyendo el taller. Veros por ahí. Un poquito antes el mensaje hubiera estado bien. A ver si empezamos a utilizar... No digo internet, pero el FAF por lo menos. Que lo tenemos ahí en la oficina muerto de risa. Que los mensajes llegan por lo menos pronto. Que si enviéis palomas mensajeras con los mensajes que necesitamos dos restos de buscador, no me hacéis ningún favor tampoco. Porque me construí un taller. Serán desgraciados tomarlos. Me han dado los ingenieros ya. Estoy construyendo un taller para nada. Estupendo. Y gastando todo el dinero que esos con... Joder... Sí, sí, sí. Han llegado más rápido que el mensaje. Fíjate que desgracia. Voy a construir el nexo de satélite. No aquí. Ay dios. Ahora me falta cuartos y potencia. Mierda. Tengo que esperar a tener la potencia. Estoy construyendo el generador del erio. Ay va, pues no lo voy a poder construir dentro de siete días. Estúpida potencia. Crear el taller me ha quitado potencia. Joder. ¿El taller? Ahora no me permite crear el nexo de satélite. Las cosas como son. De verdad. Qué ironía. Aquí hay alguien conspirando contra mí, pero a lo loco. Vamos a continuar. No puedo hacer nada, creo. Así que a buscar actividad. Hemos hecho cosas. Es una cosa del taller. Me parece muy bien. Vamos a seguir buscando. Ah, mira. El lanzar con mejorado. Esto pensaba que lo tenía la última misión, pero se ve que no. Así que es bueno saber que ahora sí que lo tengo. Y esto es mejor todavía. Armaduras titán. Sí, gracias. Sí, gracias. Quiero de esto. Aunque son un poco feas y un poco rimbombantes de más. Pero ¿por qué no? Armaduras titán son buenas. Sobrevivir no está mal. Esto es nuevo. Y esto es robots. Armada titán. Vale. Debería comprar alguna. Y sí. Sí. Uh. Electropulso. Vamos a ver las ventajas. Los CM pueden dañar a todas las unidades cercanas y no utilizar previamente las unidades robóticas con este dispositivo de descarga eléctrica de... de... no sé de qué. O lanzador de minas de proximidad. O lanzador de minas de... de... no sé de qué. De proximidad se pueden desplegar a media distancia. Activan carga explosiva cuando hay un movimiento cercano. Me gustan las minas de proximidad. Tiene que estar bien. Pero ¿electropulso deshabilitar robots? Joder, sí. Sobre todo porque dentro de poco, si no van a salir en la siguiente misión solamente para fastidiarme a mí, va a empezar a ver robots mejores enemigos que no los echo de menos. Una cosa loca tampoco. Y no espero verlos así muy pronto. No me hace mucha ilusión. Entonces el electropulso puede ser útil. Quiero las dos ventajas. No puedo cambiar mi segunda ventaja por esas dos ventajas porque plantar minas para que pasen los enemigos como tontos tiene que ser entretenido de ver. Aunque no muy fiable. Y la armadura fantasma debería desarrollarla. Probablemente. Nuevo caza es que quiero desarrollarlo y va a tardar. Y ese nuevo caza me va a venir bien porque me empiezan... empiezan a darse cuenta de que tengo cazas de la Segunda Guerra Mundial y se están empezando a reír de mí los alienígenas. Y... y no les tiro los ovnis. Y eso es malo. Porque el pánico aumenta. Pero creo que puedo esperarme la armadura fantasma. Lo de las armas de plasma va a tener que esperar un poco más todavía. Y entonces voy a empezar a tener las armas un poquito flojas. Pero me he pasado medio juego con armas de disparos normales sin láser ni nada. O sea que podemos aguantar un poco. Armada fantasma, lo primero. Y lo segundo, los cazas guays. Y alguien quiere una super mega armadura. Podemos comprarla. Espérate. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. ¿Locos? Por poneros una movida eléctrica. Pues wow. Estos van a tardar en ser mejorados. Estos dos van a estar con el modelo ligeramente anticuado. Que la verdad es que es bastante moderno porque lo construimos hace poco. Pero ya se queda anticuado. Es como los iPhone. Que a los dos meses sale un modelo nuevo. Y van ya por el iPhone 37. Y ya tiene para para meterte en matriz. Básicamente te conectas al cerebro y te metes dentro del iPhone. Y es nada más que una grabación de una grabación de Steve Jobs. En la que puedes hablar con él. Y te convence de las múltiples ventajas de haberte comprado un iPhone 37. Y de lo malo que es el iPhone 36 en comparación. Básicamente. Es la única novedad que tiene. Pero ya merece la pena. Nada más que por eso. Esperar dos días en colas para comprártelo. Y como no tengo cuartos suficientes. O sea. No tengo mezcla. Voy a ver si puedo comprar. Joder. Estoy ciego. ¿Armaduras normales para la gente normal de a pie? Bueno. Normales. Esto tiene de todo menos normal 127. Pero se os va la cabeza un montón. No con los precios. ¿Sabes? Y tengo que ahorrar para mi nexo de satélite, tío. No puedo. Es muy caro. Es muy, muy caro. Ahora mismo no. Otro día. Luego te lo miro que mire el presupuesto que hagamos cuentas. Pero ahora mismo es que no puedo. Tendré que continuar buscando. Necesito dinero. Podría vender cosas. ¿Debería vender cosas? Mmm. Si aguanta hasta que se crea el generador del erio. Vendo cosas para construir el nexo de satélite para que este fin de mes tenga más dinero. Y entonces compro los las armaduras titán. Que tengo que ver cuántas necesito. Creo que solamente necesito dos o algo así. No. No. No lo sé. Este es el generador del erio. El generador del erio terminado. Están no viniendo los alienígenas en bastante tiempo. Porque también se tiraron una temporada buena en el capítulo anterior sin venir. Y tuvimos que ir a por Exalt. Eso fue más de una semana de espera. O sea que no sé qué están planeando, pero no sé si me gusta. El laboratorio de genética. No. Cambiar el proyecto. No. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Instalaciones. ¿Cuánto necesitaba para el nexo? 250 de dinero. Tengo 160. Necesito 100 de pasta y a lo mejor algo más para una armadura titán. Mercado Gris. Vamos a vender más cosas que no debería vender. Cadáver de cetoide. No es un número redondo. Puedo venderlos. Flotador. Tal vez no. Últimamente no salen tantos. Hombre delgado. O sea, mejor que no. El erio. Y esto no se toca. Ordenadores de a bordo. Esto me va a servir para crear los ovnis. Mis nuevas naves. Supongo. Pero tienen que venir más ovnis. Imagino. Esto no sé si debería venderlo. Pero uno de cada. Espero que no sea mucho. Un par de núcleos de mecatoide. ¿Por qué no? Empiezo a preguntarme si algún día conoceremos el motivo de todo esto. Sí. Espero algún día saber por qué me interrumpes cada vez que estoy vendiendo en la tienda con lo entretenido que es. Pero ya venderé más cosas. No quiero quedarme más tiempo del necesario ahí a merced de jefe central. Vale. Puedo construir instalaciones. No puedo construir la armadura. Pero coño, una armadura esa me gustaría. Realmente. Si no hubiera construido el taller tendría dinero. Es que el taller va a ser la culpa de todo. Dios me está castigando para decir. ¿Para qué lo has construido? Alma de cántaro. De verdad. Y si me espero seguro que me dan otra misión de intercambio que no me dan de ingeniero. O sea, posible. Nexo de satélite. Estoy en el cuadrado que tengo que estar. Espero que sí. Nexo de satélite. Iniciemos construcción. Tírale ahí. 56 de pasta. ¿Podría vender algo más? No estoy muy seguro. Podría lanzar el satélite pero hasta fin de mes no me darían el dinero. Porque tengo uno en la recámara todavía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si hubiera algo que supiera que... Puedo vender sin... Sin arriesgarme. Quiero comprar una armadura. Porque se me ha antojado. 127. Necesito 60 más de dinero. 60 y pico. Es que la quiero. Pero es que es muy cara. Me voy a arrepentir. Pero como tengo más fuentes de energía que ordenadores de abordo... Las fuentes de energía solo necesito varias para el ordenador de abordo. Madre mía. ¿Por qué hago estas cosas? Espero que venga algún ovni. No tendría definitivamente que haber vendido eso. Pero mira qué bonita que es la armadura. Y qué partes probablemente débiles para que penetren las defensas. Pero no importa. El diseño es estupendo. ¿Dónde va a parar? Solicitar pedido. Y a buscar... Oh, alienígenas. Que nos fastidien el día. Y las pruebas sónicas terminan en dos días. Aquí no vienen a atacar. Estos tres que he metido súper al azar de la recámara no tienen el don. Qué sorpresa. Pero ya no hay nadie más que tenga el don. Solamente tengo a uno con el don. Debería contratar soldados con mi dinero del Monopoly. Probablemente. Porque no tengo pasta. ¡Mira el taller! ¡Oh, Dios! Menos mal que lo hemos construido. Qué cosa más útil. Buen trabajo, Osumachos. Vamos a continuar. Ahora, sí. Y es un aterrizaje. Sudáfrica, tío. ¿Qué hacéis en Sudáfrica? ¿Por qué ahora el centro del mundo está en Sudáfrica? ¿Han tenido que montar algún concierto benéfico o alguna cosa así? Que todo el mundo quiere ir a Sudáfrica últimamente. Pero vamos para allá. Vale. Chicos, ¿quién quiere probarse antes de nada la armadura súper pesada, súper buena? Harris. Me gustaría que sobrevivieras porque, como he dicho antes, eres mi único tío con superpoderes. Así que te voy a poner la armadura nueva y la vas a estrenar tú y vamos a ver el vídeo que es súper, súper bonito. Armadura titán. Mira, nada más que para ti aposta. Ponte unas mangas o algo. No. La armadura titán cambia cuando son desmangados de estos. Porque el diseño, pues, igual, igual no es. ¿Y no había un vídeo de presentación? Es Harris. Me has quitado. Tío, cada vez que hacemos una cosa nueva y un vídeo de presentación, pero, pero... Pero como te la he puesto a ti, ¿no? Esto es racismo, juego. Yo quería ver mi vídeo de presentación de la armadura titán y explicarme que es súper buena y súper bonita y te puedes conectar a internet y esas cosas. No, pues nada. Apenas se nota la armadura titán con... sin mangas. Es que es como raro. Pero bueno, ahí la tienes. Ha sido un poco... Un poco deprimente la introducción de la armadura titán. Pero para ti va siempre. Nada. Pensaba que iba a haber un vídeo. Vamos a cambiar al equipo, que creo que no lo voy a cambiar. De hecho, no. Si es que no voy a hacer corte. Bueno, sí. Voy a comprar un par de cosas, por si acaso. A ver si todos tienen lo que tienen que tener. Un corte de un segundo y ahora volvemos. Vale, el único cambio que merecía la pena mencionar es que le he puesto las granadas alienígenas a Harry's. Porque la última vez lamenté bastante que no tuviera las granadas. Porque me hubieran venido bien. Y la mirilla, pues... Fallará un poco más, pero supongo que no estará mal del todo. Por lo demás, ¿todo bien? ¿Estáis bien, chicos? Yo también, estamos todo bien. Pues vamos a matar alienígenas esta vez, que ya no son de Xol. Que estamos hasta las narices de los de Xol. Vale. Eh, Sudáfrica. Una nave de descenso en destino. ¿Qué regalarán? Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. Hemos seguido la pista de la nave alienígena hasta un punto situado en una zona rural, en los alrededores de un pueblo. Debemos tomar el control del lugar y acabar con todos los enemigos. Lo que usted diga. Aquí habrá supongo que controladores dementes de estos. Aunque les puse escudo mental a todo mi equipo, ¿verdad? Espero que sí. Estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo. Strike 1 preparado para actuar cuando ordene. Esto es grande. Comprendido, Big Sky. Esto es un aterrizaje, no una nave estrellada. Esperen fuerte resistencia. Esto es un aterrizaje. Y esto es una nave de las medianas. Oh Dios, esto es grande. ¿No están tan grandes? ¿Qué tipo de nave es esta? Estas naves las recuerdo más grandes. Y el mapa no se extiende tanto, tanto, tanto. No estoy seguro. Okamoto, ¿estás tú la primera? Vale. Vamos a tirar un radar. A ver qué vemos. Va, eso me gusta. Y no parece haber muchos alienígenas en la vecinda. Pero no me puedo fiar. Koenig. Koenig, 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 Koenig. ¿Cómo de invisible puedes llegar a ser? ¿Y hasta dónde? ¿Coberturas completas? No, gracias. Aquí va a ser el mejor sitio que tengo. Pues vamos a ver aquí. Tendría que haberme puesto a lo mejor en la otra pared para ver lo que hay en el otro sitio. En el otro... Cubículo. Johansen, ¿tu gancho te permite llegar hasta aquí arriba? No, demasiado lejos. De hecho no te permite llegar a ningún sitio. Aquí si quieres. Mal sitio va a poner al francotirador. A ver. Wilson, entonces. Tendremos que irnos abriendo paso. Y los accesos están fatal. Voy a tener que tener en cuenta esta zona de aquí. Porque mi Wilson puede volar. Y podría llegar hasta aquí arriba perfectamente. El problema es que Pedersen no. Y va a tener que dar toda la vuelta por aquí. O sea que tendré que despejar esta zona si hay alguien por aquí. Y con él mientras tanto supongo que le cogeré la mezcla con él. Pero tengo que vigilar esta zona de aquí. Porque si hay alguien aquí y lo descubro después es malo para mi salud. Bien. Entonces bueno, Johansen te esperas un poco. Harris. ¿Te gusta la armadura nueva? ¿Se reconoce algo? Para nada. Perfecto. Harris puede subir las escaleras como las personas normales y podría ayudar aquí atrás. Quiero ver si puede echar un vistazo ahí dentro. Pero Conig ha seguido esta ruta y no ha visto a nadie. No va a haber a nadie ahí supongo. Pedersen entonces. Vamos a ir avanzando en dirección a las escaleras, a la rampa esta para subir. Y echaré un poco más adelante que estos dos a ver si vea algo. Que aún quiero asegurarme que no haya nada por ese sitio. Bien. No parece haber nada. Parece bastante seguro. Entonces Johansen vamos a ir pensando en coger. Me han dejado un hueco menos mal para cubrir a la gente cuando entre dentro del OVNI. Más o menos. Ahora como estén por la derecha me cago. No ha habido movimiento. Conig. No deberían verte este turno así que hazlo tuyo. Fantástico. No parece haber nadie por lo menos ahí. Bien. Ahora. Pedersen. Tu primera no. Porque debería posicionarte por sí. Hay que tirar lanzallamas por la vida. Wilson. Vamos a mirar aquí. El resto no están cubriendo más o menos. Así que no debería ser súper excesivamente arriesgado. Pero tenía que haber uno de estos por supuesto. Y se ha quedado en guardia. Bien. Vale. Tenemos francotiradores y cosas que le van a hacer desgracia. ¿Porcentaje? 98. Me gusta ese porcentaje. Y esperamos no ver a nadie más. Johansen, ni siquiera te lo pienses. O sea, no sé ni para qué me preguntas. Tienes que haber disparado ya. Eso es un crítico. Eso es un crítico. Estás aprendiendo. Te lo has ganado. Tu recompensa. Bien. Bien. Podría ser peor. Podría ser uno de los robots más grandes y peores. Y no lo ha sido. ¿Vale? Una pequeña despiste. Tenemos un pequeñazo por ahí suelto. Intentad no matarle demasiado fuerte. Cuando os lo encontréis. Por lo demás, descansar. Posición confirmada. Voy a dejar a Pedersen en guardia, por lo que pueda pasar. Y el resto, pues vamos a vigilar este cubículo. No tenía que haber corrido. Sobre todo porque el resto no pueden atacar ahora mismo. Niña que habéis pasado por delante de ahí mil veces. Y no habéis visto a nadie. Pues no, padre. Hijos de perra. El primer turno había pensado. Voy a tirar un escáner de batalla ahí. Y no lo he tirado. Okamoto. Por si, yo que sé, se mueven. A ver si le das a alguien. Pero va a ser... Oh, ¿cómo habéis visto a esos? Mirad, me quejaba de que no había flotadores en la última misión. No se te ocurra. ¿Cómo coño has controlado mentalmente a... Ay... Yo siempre pensaba que no podían controlar mentalmente a los robots, pero me equivocaba. Mira. Tienes una nueva armadura. Dale buen uso. ¿Quién quiere un descanso? Kamoto, me parece muy mal que no hayas visto a nadie de esos. No, por favor. No me fastidies al robot. ¿Puedes matarle? ¿Puedes darle? 77%. Nos la estamos jugando un poco. Pero no veo a nadie más. O sea que le ha dado, pero no ha sido crítico. Intentar otra vez. Deja de intentar disparar a Pedersen. No sé qué asuntos tenéis entre vosotras que tengáis que resolver fuera de la misión. Pero no ahora mismo. Y no he podido. No he fallado en blanco. Ahora. Wilson, no. Joder. Demasiadas cosas. Voy a recoger esto. No pierdo nada por hacerlo. Y ahora voy a tener que hacer una infiltración aquí dentro como bien pueda. Esto no es una cobertura para esos de atrás. Fenomenal. Pinta la cosa súper bien. Pero necesito matar a este de aquí atrás. 79%. ¿Qué poco porcentaje tengo? Venga ya. Lo haces a poste y no te sale. Espero que no haya nadie por el pasillo este. Quietos, parados. Puede que no me haga falta moverme. Granada alienígena que ahora sí que tengo. No tengo rango. Lo sabía. Vale. Descarta ese plan. ¿Qué haces en guardia? ¿Pero qué dices? ¿Qué haces? Joder. Vamos a desgastar la armadura titán. Cosa más ridícula. Por Dios, dejar de intentar matarme a... No me voy a arriesgar porque basta que lo intente para que falle. Hijo de puta. Vale, pues nada. Te tienes que curar el siguiente turno. Recuérdamelo. ¡No! ¡No! ¿Por qué no lo he hecho contra el mental? ¡Dios! Ahora va a recibir Wilson por ello. Esto es lo que tenía que haber hecho, entre otras cosas. Esto no falla. Fíjate. Le podría haber hecho el control mental que quita vida. Siempre olvido que quita vida. Vale. Estamos jodidos. Jodidos, jodidos. No puedes disparar este turno ni quedarte en guardia. Por supuesto. ¿Qué decir? ¿Por qué ibas a poder? Y tú ya no puedes disparar. Ni moverte. Me quedo nada más que con hijo. Que podría entrar hasta aquí. Corré y disparar. Dos disparos muerto. Aquí hay otro que no está muerto. Y vienen tres por detrás. Mala idea. Y aquí ya me han visto. Me hago visible. Es una encrucijada grande. Y estos dos no están suficientemente lejos para que no se ataquen en el siguiente turno. Si me muevo... Es que el problema es que si me muevo aquí sé que me voy a hacer visible. Y si me hago visible es recibir gratis. Yokamoto sigue sin cobertura. Si me muevo aquí no creo que vengan a por mí. Pero voy a salir escopetado. Me hago visible como ya sabía. Oh sí, me han visto. Ah, espérate que ahora los voy a acercar más todavía. Se van a acercar más todavía. Eso es malo. Restaurar salud, por favor. Y tú cúrate. Pero ya. Pues lo tengo los botiquines mejorados. ¿Y qué clase de cámara es esa? ¿Y estos van a disparar? ¿No se van a acercar? Quería que se acercaran un poco para sacarlos para afuera. ¿Solo se han movido eso? ¿No ha sido tan malo? ¿No ha sido tan, tan malo? Después de la desgracia que ha sido todo el resto. Cúrate, por favor. ¿Qué te han dejado uno de bien? No sabes ni cómo. Pero es que no he visto a esta ponerse en guardia. No sabía que se ponía en guardia. La primera vez que me he encontrado mentalmente un robot y no he matado al enemigo inmediatamente. A ver, chicos. Si solo viera al que está aquí. Porque quiero Falcon Punch por la vida. Es una cosa que necesitamos. A ver, ahora sí. El correr y disparar está a la orden del día. Si solo supiera dónde voy. Por favor. Interfaz. Hola, soy visible. Me da igual. Tú estás muerto. Es más. Ay, mierda. Pero aquí tengo menos crítico. Me voy a arriesgar. Porque este puede llevarse un Falcon Punch. Y está más cerca del resto de gente. Eso es un crítico. Tú estás... Dos críticos. Vale, bien. Está muerto ese también. No entiendo cómo no ves a nadie. Pero quédate en guardia por ello. Wilson. No. Pedersen. Es la hora de... Es la hora de redimirse. Me parece. Tienes que matarme a ese tío. No sé cómo lo vas a hacer. Pero mátamelo. Puede que funcione. Solamente 10. Pero está más muerto que antes. O sea que eso es una ventaja. A ti te tenía que haber movido hace mucho tiempo. Y Wilson. Se lo hubiera pegado un Falcon Punch. Y no lo hubiera llegado a matar. Es la cosa. Y ahora sí. Pero de todas formas... Te voy a dejar aquí. Le vas a disparar desde aquí. Y vamos a vigilar a los otros que vienen también. Lo que pasa es que no estamos en guardia. Que esperaba haber dejado a alguien en guardia. Pero bueno. Está muy muerto. Y eso es bueno. 14. Lo hubiera matado de una. Vaya. El crítico le ha tenido que salir al último. ¿Y qué hacéis viniendo para afuera? No esperaba que vinierais por ahí. Si os digo la verdad. Estaban todos reunidos en la fiesta de la otra habitación. Y eso es un 6 solamente. No me gusta que vengas a por mis francotiradores. Me parece jugar sucio. A ver si les consigo la armadura fantasma ya. Y no nos preocupan por esas cosas. ¡Ay! Empiezan a doler los alienígenas. Me he dado cuenta. A ver. Solamente vemos a uno. Okamoto no me gusta ese 0 de crítico. Este tiene crítico gratis. ¿Ves? Esto sí que es mejor. La posición es ligeramente mejor al máximo. Buen trabajo. Estás que no puedes contigo últimamente. De verdad. Johansen. ¡Eh! Tengo un tejado. Mis francotiradores tendrán que subir aquí eventualmente. Ahora, Harris. Estamos en una posición mala. No te voy a mentir. No es buena. Tenemos poca vida. Vamos a ver. Esa alienígena está volando, ¿verdad? Una granada no va a ser la solución. Porque me lo estoy planteando. Te da una granada, pero claro, está volando demasiado alto. Necesitamos visibilidad. Y si te digo la verdad, creo que ahora mismo no te están viendo. Conif. Lo cual va a ser interesante. Si solo te voy a correr y disparar. Sería más interesante. Pero me voy a hacer la infiltración. Dios santo, que el juego por favor no me engaña ahora mismo. Que esto funcione como supongo que tiene que funcionar y te vuelvas invisible. Gracias. Necesito saber dónde están. Y he visto a otro durante un momento, pero no sé dónde se ha metido. Ha llegado a ver a dos durante un segundo, pero... No tengo ni repajolea. ¿Dónde está? Me lo he perdido totalmente. Tiene que haber estado un poco atento, pero no ha aparecido en mi cámara. Y tengo pocas balas. Vamos a ver si vemos algo desde aquí. Segundo alien, segundo alien. ¿Dónde está? Está en el tejado. ¿Por qué siempre muevo al mismo delante? Wilson se va a llevar una baja. Espero poder conseguir mezcla para construir un robot nuevo o algo así. Sufre un poco, por lo menos. Sin balas. Tenemos un robot que desaparece, pero está por ahí arriba. Tengo muy poca vida con Wilson. Empieza a ser peligroso. Podría utilizar el vapor reconstituyente este. Lo creo a mi alrededor. Vale. Pero si mato al alienígena ese primero va a ser mejor. Me atrevería a decir que sí. ¿Cómo es que nadie ve al de arriba? Mira, esta sí. Está en el ángulo muerto perfecto. Para ver al otro. Que no lo voy a disparar porque es una pérdida de tiempo. Pero tú tienes que morir. Hazme ese favor. No me va a hacer ese favor. Uah, me ha hecho el favor. Bien. Puedo curarme ya. Pero ya, ya. Y Harris lo podría intentar subir arriba a ver si ve al de arriba. Pero no quiero ver al de arriba ahora mismo si os digo la verdad. Lo que voy a hacer es tirar una granada de humo si puedo. Encontrar el ángulo mágico de la vida. Que cubra estos tres. Porque Wilson peligra un poco. Y ahora ya verás como va a venir a por el otro. Venga, vamos. Hazlo. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde? Cámara, no me gusta que hagas esas cosas. Me deja totalmente con la duda de qué coño ha pasado. Vale, vamos a ver. Primero, ¿tenemos francotiradores que puedan llegar hacia el tejado ya con el gancho? No padre. Demasiado lejos del tejado. ¿Tal vez Johansen? No. Tengo que moveros, eh. Pero hasta que no sepa dónde está el alienígena, no. Harris. Ah, no. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a pegar un festival de curarnos todos aquí con las drogas del robot. Ya verás que bien. Que tendría que recargar con ella, cierto. Pero quiero probar el vapor reconstituyente. Ya que estamos aquí intoxicándonos, ¿por qué no un poco más? Perfecto. Cura multicolor para todos. Y no os puedo mover en este turno. Os quedaréis en guardia, eh. Francotiradores. Y luego ya nos movemos. Wilson, recarga por amor de Dios. Voy a moverme un poquito más para acá por si yo que se tuviera un ángulo ahí para ver justo al alienígena. Conex. ¿Estás invisible? Me gusta que estés invisible. Sigue así. Vamos a activar los cohetes de las patas y vamos a subir aquí arriba porque no puede estar muy lejos. Míralo. ¿Qué haces? Alma de cántaro que te voy a tener que disparar. Nada más que porfeo. Básicamente. Mis francotiradores lo ven. A lo mejor están en una posición que lo pueden ver. Gracias a Dios que no dispare con ellos. Johansen, te estás lucrando un poco tú de más, eh. Hay que aprender a compartir. No seas mala persona. Johansen, pero hay que aprender a acertar también. Te doy otra oportunidad, pero es la última, que conste. Vale, vale. Menos mal que Dios. Se me están empezando a revelar aquí. Se están tomando muchas libertades. Vamos a tener que cortarles las horas de reposo y todo eso. Vale, bien, vale. Es como un ovni de los medianos, pero recortado. ¿Por qué? Oh no, aquí hay otra sala. No, no, no. Es el ovni entero. Es el ovni entero. Generalmente estos ovnis como funcionan es, entras por esta habitación grande de aquí, tienes una pelea súper intensa, más o menos una zona abierta, luego entras a esta zona del pasillo mágico con las puertas misteriosas donde pueden aparecer enemigos y suelen hacerlo. Y no suele ser divertido ir a la sala final. Pero hemos entrado por la mitad. Esto es la segunda mezcla. ¿Por qué la han puesto ahí arriba? Están locos estos alienígenas. Pero, ¿a dónde estoy yendo? No, 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 no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde le he dado? Bueno, joder, tío, le he dado sin querer al botón derecho en la mezcla y no sabía que tenía seleccionado a nadie siquiera. Y buena posición, ¿qué haces? Pero ahí suele estar el jefe final del ovni. Suele ser la sala de comando a lo que iba, antes de darle a nadie más sin querer. Okamoto y Johansen tenéis un nuevo objetivo para tirar el gancho, que es ahí arriba. Santa madre de Dios. Y no puedo llegar, pero bueno, puedo acercarme más para acá. Eso está abierto. Eso está roto. No puedo asomarme ahí. Digo, subo por esas escaleras. Menos mal que lo he visto. Aquí va a estar el alienígena importante de la nave. Suelen estarlo. No digo que lo vaya a estar, pero casi seguro. Si veo, si miro lo que hay ahí dentro, me puedo cagar con Okamoto nada más. Quería tirar el gancho arriba del todo, pero no voy a poder. Voy a tener que esperar dos segundos. ¿Cuándo ha explotado todo esto? ¡Hola! Son sectoides, geniales sectoides estos. Son nada más que dos. Vale, no es para tanto, pero... No hagáis estas cosas la próxima vez, por favor. A eso, todos los tenemos que cocinar. Y hay que recargar y todo eso. La segunda mezcla, la verdad es que la quiero. Ah, no sabe que los robots pueden utilizar los... Esto es como un pad de salto. Los BISP no lo pueden utilizar. No sabía que mis robots sí. Menos mal que sí. Y ya verás cómo se van a mover por inspiración divina. No se os ocurra. Gracias. A ver. Estamos un poco mal. Situaos. Voy a hacer Spiderman porque quiero esa mezcla. Bien, le quedan cinco turnos. Y ahora sí que podemos subir para acá. Menos mal. En el siguiente turno la consigo. Okamoto no va a hacer nada este turno, pero bueno. Ni el siguiente. Pero podemos... Pensar cómo matar a esos dos. Una granada sin previo aviso siempre es interesante. Y luego ya, según hacia dónde se muevan, reaccionar. No me gustaría destruir ni el panel de control ni la energía porque he vendido de esas cosas. Tenemos granada, sí. ¿Tienes granada? Sí, menos mal. ¿Podemos tirarlas sin movernos? Eh, da igual. Vamos a ver. Juego, no me fastidies con la posición del ratón. Porque no es el momento. Joder. No me digas que la... Ratón, ¿qué haces? Deja de... Me está estafando un montón. Vamos a ver. Estás al lado de la puerta, tienes una granada en la mano. Suma dos más dos. Ahí. Eso es. Que no es una puerta ni el nack. Es una pantalla láser que se quita sola. Ahora, así es como saludamos. Y ahora que se muevan... No esperaba que se moviera tan tan lejos. Y no esperaba que cogieras de cobertura una cosa que quiero, por favor... Eh, conservar. ¿Vale? Pero bueno. Veamos. Vale, con Igmata este. ¿He capturado algún comandante sectoide? Espero que sí, pero no estoy seguro. Pedersen. Vamos a por el que está aquí atrás. Hola. ¿Pensabas que ibas a alguna parte? Yo creo que no. Mal. Mal, mal, mal. Tengo granadas con Wilson que a lo mejor me salvan el día. Con Ig. Vamos a lo que íbamos. Aunque quieto parado. No puedo entrar en rango de capturarle. Ni lo voy a intentar. ¿Capturé al primero de estos? Santo Dios, espero que sí. Hola. Ah, que no me habías visto. Pues yo a ti sí. Fíjate qué malo para ti. Wilson, granadas. ¿Cómo las tenemos? ¿Cómo de increíblemente falso puedes hacer el lanzamiento de la granada? Esta es por el mundial. Acuérdate de cuando tenías brazos y piernas. ¿Cómo te gustaba tirar granadas? ¿Crees que puedes repetir la hazaña? No puede. Está demasiado lejos. Digo, a ver si llego de alguna forma súper misteriosa a por él. Pero no puedo. Vale. Dos opciones. Dejar que dispare. E intentar capturarlo, porque con 3 de vida se puede capturar fácil. O matarle. Generalmente suele ir a por la acción de matarle. De hecho no tengo opciones. De hecho nadie más puede disparar. No tengo opción. La única opción es Wilson, quédate en guardia. Si pasa por delante como los locos, ¿lo matas? Si no, va probablemente a controlar mentalmente a alguien o dispararle. Matarme no, creo que me mate. Pero me va a hacer pupita. Control mental. ¿A quién? Joder. Le están haciendo un refrito en el cerebro. Entre que le han cambiado el cerebro por un microchip y que le están controlando la mente de alguna forma. Pirateándola los alienígenas estos. Ya tiene una confusión mental. Estoy demasiado lejos todavía. Malo de haberle puesto armadura pesada a Koenig. No voy a poderlo capturar. Pero con correr y disparar no se puede capturar después, ¿verdad? Me parece que no, pero voy a intentarlo de todas formas. Sé que estás aquí porque no me dejan estar ahí. Me voy a poner detrás tuyo y vamos a hablar de cosas. Tú y yo. Como por ejemplo, te puedo capturar, no puedo capturarte. Estaba demasiado lejos no hubiera llegado. Hubiera llegado hasta aquí, justo hasta el límite. ¿Cómo no puede ser de otra forma? Pues Koenig. Revientale la cabeza. Pero Pedersen ahora mismo tiene una confusión mental que no sabe si es un robot, una persona o una tostadora. Así que por lo menos nos puede hacer las tostadas por la mañana. Así que no es todo lo malo. Pero ¿quién falta? Como yo suponía, vamos a tener que volver para atrás. Un poco violento que vamos a tener que matar a la gente, matar a los soldados del OVNI después de haber derrotado a su líder. Pero es lo que toca. Vamos volviendo. Y esta vez tomemos el camino elevado, si es posible. Wilson, ves liderando la marcha y quedándote en guardia. O estos pueden ser los dos últimos, quién sabe. Bueno chicos, vamos a jugar a darnos un abrazo grupal como siempre que pasan estas cosas. Y a ver por donde salen y tienes que salir de aquí. Pero escopetado Johansen. Alejarse del grupo ahora mismo no es una opción. Okamoto lo mismo, digo. Aquí con la gente. No seas tan individualista. Y aquí, al lado del robot que te haga de guardaespaldas, que te encanta. ¿Qué estabais intentando hacer si os lo puedo preguntar? No, si no es mucha indiscreción. Porque no sé si lo aprecio, ¿sabes? Joder, no han tardado. La piel es bioeléctrica, tienes rango. Tiene bastante rango. Y Pedersen, por favor, deja de preguntarte quién eres y cómo has llegado a este mundo. Y vamos a ayudar al equipo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Una buena idea? El problema es que Pedersen no puede subir para arriba. Estoy en camino. O sea que tendremos que retroceder un poco para el abrazo grupal, supongo. Y no puedo ver a la alienígena. Lástima. Wilson puede acercarse ahí y pegarle. Definitivamente. Connie, vamos a ir avanzando también. ¿Hasta dónde podemos correr? Fénix, ¿crees que eres capaz? ¿Crees que puedes matar a la alienígena? Ah, puedo intentarlo. Como necesito cobertura para estos, vamos a meternos debajo suyo. Para que no maten siempre los mismos. Quiero decir que no tiene el máximo rango todavía a Starry. Y hay que utilizar el arma nueva, maldita sea que apenas la hemos lucido. Vale, bueno, pues en guardia. Otra vez. Y yo, pa' acá mismo. Y a ver dónde aparece el segundo. ¿Dónde salís vosotros? Me crecen los enanos. Vamos a ver. Un pequeño en fuera. Buen trabajo, supongo. Okamoto. ¿Puedes decirme de alguna forma dónde está el puñetero alienígena este? El invisible, porque nos va a aparecer en el peor momento. Pero esto va a ser un crítico que te vas a cagar. Nos da envidia a Okamoto, que hace muchísimos daños y de repente te has puesto a hacerlos también. No está mal. Vaya, por Dios. ¿Pacifista o cómo va esto? ¿Podemos dispararles pero no matarles? No sé si habrá subido de rango ya, pero debería subir después de esta misión, tío. Pedersen. Mira, tenemos cosas que hacer por abajo por fin. Aunque sea distraer al enemigo. No sé por qué coges ese camino, pero tú misma. Había un robot pequeño más, se supone. Pero no lo veo. Y el resto en guardia, como ya sabéis, que aún hay un tío invisible tocando las narices. Y aparte de un robot pequeño más, que nunca sabré dónde demonios se ha metido. ¡Ah, ahí estaba! Todos los disparos de reacción malgastados. Menos mal. Digo, malgastados de verdad. Pero no. Y falta un invisible. ¡Hola! Piel bioeléctrica, sí, ¿a qué es injusto? No, 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 no intentes, que no vas a sorprender a nadie. Ah, que no, Kamoto, demuéstraselo. El 62% nada más. He disparado un poco al Tuntún. Pero bueno, ¿tienes doble toque? Inténtalo otra vez, sí, total. ¡Ah! Dos veces nos vaya. Eso ya sí que no. ¿Alguien más? Tenemos... Joder, hay más. Estaba a punto de vacilarles diciendo que tenemos para todos, pero no tenemos para todos. Empiezo a acojonarme. ¿Por qué no se acaban? Ponectados ovnis medianos es una aventura cada vez. Hay como cien mil millones de trillones de alienígenas. Y ni una estúpida pared es suficientemente grande para hacerme invisible. ¡Hala! Pa' abajo te toca. Konig, ocultate e infiltrate como siempre. El resto de posiciones más o menos decentes. O indecentes, me da igual, pero el caso es que matéis gente. Sí puede ser. ¿Harris? Avanza. Pedersen, tú por aquí abajo. Es lo que nos toca. No tienes jetpack. Voy a recargar que luego siempre lo lamento no recargar. ¿Y qué hacéis vosotros? ¿De dónde os habéis escapado? ¿Qué nos ha invitado a la fiesta? ¿No veis que estáis haciendo el ridículo? Que nos hemos enfrentado a Superman. A Thor, a toda la liga de la justicia. Y de repente aparecís vosotros aquí. Llamando la atención nada más. Nos hemos enfrentado aquí a los enemigos más poderosos. Y estáis aquí. Yo soy Tiggy, yo soy Taxx. Somos dos en un reloj. Y os vamos a hacer un número cómico. ¿Qué hacéis? Iros a casa. O sea, no veis que no pegáis nada ya. Voy a echar un vistazo detrás de la esquina. Que aún puedo lamentarlo. Que aún puede haber más gente todavía. Pero no lo hay. ¿Quiere fuego? Claro que quiere fuego. ¿Pokem a los dos? Mira, no me hace la pena ni que los de arriba bajen. Como sean estos dos los últimos va a ser muy triste. ¡No! Sigue habiendo más gente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Me van a poner enemigos normales del principio del juego ahora? ¿Sabe una forma de averiguarlo? Konig, síguete infiltrando, tío. Ya sabes. Es lo que toca. Aquí mismo. A ver si de pasada veo a alguien. Efectivamente. No sé a quién porque no puedo girar la cámara cuando estoy... Oh, Dios. Oh, Dios. Esto es exactamente lo que no quería que apareciera. Y no tengo el robot mejorado para joder robots. ¡Ah! Estos tienen que ser los últimos, espero. ¿Qué hago? ¿Qué? No puedo. Esto me mata para siempre. Oh, Dios. Y ahora seguro que se va a mover porque lo he visto. Recargas múltiples. Y en guardia. ¿Y qué tal si no nos movemos de aquí? Solo espero... Y esto, Dios santo... ¡Wow! Que no... Ese robot... Por algún motivo no pueda ver a la gente invisible. Porque si no estoy muerto. Estoy literalmente muerto. Lo siento, Konig. Esperaba que ya no estuviera el robot. Después de todos los enemigos que me han aparecido. Pero... Pero... Me han engañado totalmente con los dos... Hombres delgado. De repente me sacan aquí a... A esos dos, que no sé cómo se habían colado. Y... Y digo... Ah, mira. Ah, que dan paquetes por algún motivo. ¡Ah! Baja la dificultad de repente el juego para volverla a subir para tocarme las narices. Solamente a mí. Me parece muy bien. Si te digo la verdad, me parece muy bien. ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago con mi vida? A ver... Perdón. Eh... Si es que no puedo moverme. Es que no puedo. Vamos a recargar... Es que no quiero verle. Bajo ningún concepto. Bueno, como lo deje moverse este turno... Que reaccione, que sepa que le he visto... Va a ser malo. Pedersen, tienes que llegar. Tienes que unerte con el equipo. ¡Se están moviendo! Se están... Bueno, están yendo para atrás. Vale, vale, vale. Es el puñetero robot policía de Robocop este. Me da bastante miedito. ¿Y si dejo que siga patrullando y me voy a casa? ¿Cómo de mala es esa idea? Es que está en una posición fatal. Necesito que venga él a mí. Es más, que te den, ven tú a mí. ¡Lo primero! ¿Y qué es bueno, qué es digno de celebrar? ¡Sal! ¡Saca el culo de ahí! ¡Oh, Dios! Espérate. Si me muevo, me va a ver. Dime que no es cierto. ¡Corre! ¡Escapa! Que no te vean. No te han visto bien. ¡Uf! ¡Qué miedo he pasado! Y el resto en guardia. Que vengan ellos. Yo no voy a ir a por ellos. No va a ocurrir. Ahí me pueden ver. Lo siento, pero no. Pedersen, necesitamos alguna forma de subirte a los sitios, ¿eh? Porque ahora mismo estás tú contra esos tres. Que como te vean de alguna forma va a ser malo. Me voy a quedar aquí detrás de esta pared. Por si acaso no me ven. Escóndete ahí como puedas. Que sea un poco ridículo. Que este va a ver súper descarado. Pero bueno. ¿A dónde se van a mover? No, no, no. Ya sé que están ahí. Pero no. Es que no voy a ir. Que vengan ellos. A mí no me apetece. ¡Eso es! Freírle el culo. Freírle... Eso no está bien frito. Échale más aceite. Que no está frito del todo. ¿Francotiradores? Freír, ¿no? Cinco. Joder, ya ha sido crítico. No tiene defensa nada. Nada. Ese tío está... Sin defensas. No dispares. Gracias. Que te enguarde todo lo que quieras. Me da exactamente lo mismo. ¿Cómo de granada? ¿Cuánta vida le quita a este tío? Hasta cinco de daño y destruye el terreno y esas movidas. Mejor visión para mis francotiradores. Puede que los robots estén cerca suyo. ¡Mierda! Me cargo ese ordenador. Y... ¿Podemos tirarla un poquito más acá? ¡Tres! Juego... No te cansarás de engañarme nunca, ¿eh? Y yo no me cansaré de creérmelo. Pues... Estamos fritos. Me va a quitar mucha vida. Tío, no me jodas. Johansen, tú sí que le das. Perfecto. Muchos críticos, por favor. Tres... Más críticos, por favor. Tres... Más granadas, supongo. ¿Por qué no? Ah, no llego. No le quito nada, pero nada de nada. ¿Un Falcon Punch? ¿Será demasiado descabellado hacérselo? Seguramente sí, ¿no? Vamos a ver. No me están viendo, me podría ocultar. Esto es la locura máxima. Konig reza porque no tenga visión infrarroja de algún tipo y te pueda ver. Estaba en guardia y no me ha disparado, o sea que debo creerme que no me ve. Y el resto supongo que va a ser en guardia, pero supongo que van a venir los estúpidos robotitos a por mí. Y voy a malgastar la guardia. Pero si me muevo, es peor. Si dejo que me vea, es peor. Ahora, Pedersen se va a quedar aquí como equipo de respuesta rápida. Si se mueve un poco más para adelante, ya podré salir y dispararle, pero por ahora no. Por ahora me temo que no. Okamoto, te vas a tener que quedar en guardia. ¿Podemos tirar una baliza? Estoy definitivamente ahí abajo contigo. No subas, no se te ha perdido nada. Debería quedarme en guardia. Debería quedarme en guardia. Que por lo menos voy a quitar algo de vida a alguien. Aunque sea el 3. ¡Adelante! ¡Corre! ¡Muévete! ¡Eso no es moverse! ¡Eso no es moverse! Puedo confirmar que eso no es moverse. De hecho me estás matando. ¿Y podrías dejar de hacerlo? No lo aprecio y dispara dos veces. ¡No, no, no, no! Mi armadura, que es nueva. Eso es un franco. ¡Joder! ¡Perra! Eso es un francotirador. Pensaba que era mi no francotirador. Y me duele. Me ha quitado 10, desgraciado. Y se están curando todo lo que quieren. Pero así que están al rango de la granada. Y... Ah. Buena reacción, supongo. Vale. Bien. Revive al francotirador ya. Se ha quedado por lo menos... Solo ha hecho falta que mi gente tenga el máximo de rango para que no se muera. Increíble. Abatido. Vale, bueno. Tiene buen trabajo, supongo. Pero es que, tío, es imposible de matar a ese hombre. Tiene toda la vida que quiere y más defensa que un tonto. Podría reanimar ya o podría lanzar la granada. La granada no va a llegar como el turno anterior, ¿verdad? Fenomenal. Podría rusearle del infierno. Y eso es mala idea. Tengo que reanimar. Porque no sé si voy a poder... Tengo que reanimarla en tres turnos y no sé si voy a poder volver hasta arriba en tres turnos. Reanimar es lo primero. Pero ya dos de mi equipo no van a disparar este turno. ¿Verdad que no, no? ¿Te apetece un último disparo después de levantarte? Claro que sí, hombre. Eso. Así es como se hace. No hay descanso. No hay descanso. No te permito que te mueras. No, no, no te pienso dar ese permiso. De hecho, puedo tirar la granada todavía. Que va a seguir sin darle. Pero bueno. Puedo quedarme en guardia también. Que no sé si me va a valer de nada. Pero ahora sí que tenemos que rusear. Tenemos que rusear como los locos. Y como los locos, quiero decir, como los auténticos, jodidos, locos que somos. Sobre todo tú, Konig. Konig. Te vas a poner lo que viene siendo en su culo. Puede que explote. Un poquito más atrás de su culo. Y quiero que le firmes el culo. Con la escopeta. Y si dibujas una bandera americana y una cara sonriente, mejor. ¿Vale? Así que empieza a diseñar el 99%. No te des la vuelta que estoy trabajando en el culo. Te estoy haciendo un tatuaje. Y estas son las estrellas de la bandera. Mira. Oh Dios, que crítico. Santa madre de Dios, como te quiero. Y ahora, para terminar, Pedersen creo que vamos a penetrarle un poco también, 76%. ¿Cómo es posible esto? Pocos porcentajes. Y va a explotar seguro. Me ha hecho 5 de daño, el cabrón. Au. ¿Quién quiere 3 meses de baja? Yo quiero 3 meses de baja. Konig quiere 3 meses de baja. Johansen quiere 5, por lo menos. Pero están vivos. Sí que necesito esas nuevas armaduras. Y los robots, sobre todo. Y joder a los robots. Que ya han salido. Estos son los enemigos que temía que iban a empezar a salir ahora. Y han salido. Qué sorpresa. Au. Han de ir a estar por el culo. Murdoch. Has estado entre la vida y la muerte. Una semana. Una semana de baja. Pero ¿qué tengo que hacer para que os toméis un descanso? Que tenemos más carne de cañón. Que puede irse a morir a las batallas perfectamente, oye. Y que probablemente acaben muriendo. Pero como queráis. Ah, mira. Pensaba que... No sé por qué, pero... Ah, no. Digo, pensaba que Harris no tenía el máximo rango. Es que sigue sin tenerlo. ¿Quieres subir de nivel ya, tío? Vale que no matas tanto. Pero has revivido a la gente. Has curado. Has hecho cosas. Las sectópodos que se llamaban. Yo los llamo el robot de Robocop. El del principio de la película. Bueno, salían también a mitad de la película, ¿no? El robot este. Que se acaba cayendo por las escaleras. De forma súper cómica. No como aquí. Que acaban reventando a mis soldados. De forma no tan cómica. Y hemos recibido dos ordenadores de a bordo dañados. Que no quería haber dañado. Pero dos normales también. Y cosas que vender. Lo cual es bueno. Que voy a vender ya. Porque para el siguiente capítulo se me va a olvidar. Y total. Como no ha sido casi largo el capítulo este. Apenas. Un poco más de tiempo. Pues siempre está bien. Esto tampoco tiene ningún valor científico. Y me gusta vender cosas. Y esto tampoco. Fantástico. Cuántos dineros. Y... Pero esta misión ha sido arriesgada. O sea que... Me lo he ganado. Que os den por culo. He matado un robot de estos tochos. Así que... La próxima semana... Investigaremos... Voy a darle a cambiar. Pero no lo voy a cambiar realmente. Investigaremos ese topodo. Porque va a ser gratis. Es... Cero días. Gracias a mi ventaja. De no recuerdo qué ventaja era. Pero tengo una ventaja que me hacía eso. La de Japón supongo que será. Y... Y ya está. Nada más. La semana que viene más. Supongo. Y probablemente peor. Madre mía. Qué misiones ya. O sea... No me gusta esto un pelo. Pero bueno. Eso. El próximo día más. Nos vemos entonces. Adiós.